Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Cantemos, bailemos, hay que disfrutar Y a tus vecinos robar Armadura, armas Todo genial Para poder ganar Jule, que canción motivadora del principio Bien, con esto y con el agua Creo que lo tenemos todo Ahora sí La motivación está Solo nos faltan unos buenos cofres para que nos den un poquito de suerte al principio Vale, he visto un fantasma de Steve No lo tengamos en cuenta, chicos Es que igual a veces me da sustos Pero ya me voy acostumbrando con el tiempo Vale, ¿cómo vamos de armadura? Regulín Regulín, regulín Pero bueno, no está mal Tenemos bloques Tenemos un pico Tenemos un hacha El hacha me convence Porque igual nos podemos talar un poquito de toda esa maderita rica que suele haber Por las islas Aunque en este barco no hay demasiada Aún así yo voy a talar Vamos a talar Para puentes formar Y así poder ganar Vamos con las rimas hoy Canciones, rimas Estamos on fire, chicos Estamos on fire Yo creo que con esto tengo de sobra Y tengo como ganas de acción Así que no sé si ir para allá Porque hay un team Ah, no, no Se están pegando Es un vegeta contra un señor Bien, amigo Lo ha hecho bien El que más armadura tenía ha ganado Estaba claro Tenemos ahí un tipo con una pechera de diamante Que ojo, eh Podríamos ser amigos, colega O me puedes donar tu armadura Una de dos Una De dos ¿Qué te parece el plan? Está planeando saltar ya Ojo, ojo Que tenemos a un Legolas por ahí a lo lejos Y eso no me convence Bien, amigo Si no te gusta tu pechera me la quedo yo, ¿vale? ¿Te parece un buen plan? Está atacando al aire ya Cuánto odio, amigo Cuánto odio Pero tranquilo Tengo unas escaleras muy ricas para ti ¿Lo tienes claro? Si tuviera algo para lanzarle Le despistaría un poco Mira, un huevo ¿Te disparo un huevo? Mira, un huevo Ya está Despistado total Cuidado con Legolas Y aquí está Vamos, 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 vamos Vamos a ello Legendario juego de pies Eso ha sido muy buena Nos hacía mucho daño, eh Iba el tío bastante cargadete Y nos viene el otro aquí Eh, 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 eh Eh, tranquilito, amigo Va todo de diamante el colega Va todo de diamante No digo nada Estoy un poco tenso y nervioso No nos ha quedado nada por aquí No mucho Vale, uh, el tío está planeando algo, eh Pues vamos a hacer una de las jugadas defensivas La columna, se llama Que despista No sé para qué sirve exactamente, pero Despista un poco Y los huevos también despistan, amigo ¿A que sí? ¡Ojo! Pero bueno ¿Cómo hemos hecho la columna defensiva? Menos mal, porque si no hubiéramos muerto Y hemos matado a otro Venga, que empieza el caos Vale, ojo Me voy a hacer otra columna defensiva Es que las columnas La altura Hace que la gente se ponga tensa Y eso mola Por eso siempre la estrategia de las escaleras funciona Las alturas hacen que la gente se ponga nerviosa ¿Verdad, amigo? Si tuviéramos ¡Noooo! ¡Guau! Con lo bien que íbamos Si tuviéramos flechas para ese arco Hubiera sido ya la bomba Y quedábamos dos ¡Oh! La altura hace que la gente se ponga nerviosa Así que esa jugada de la columna Me ha gustado mucho, chicos Vamos a aplicarla A un nuevo mapa Esta vez en el templo Y cuidadito Que mi señor templo Sé que tiene un tesoro para mí No sé cómo hemos llegado A la conclusión De esa estrategia Pero me ha gustado A ver si la podemos utilizar En esta partida Y acabar con todos, chicos Vamos a hacerlo Con tope de energía Ser piratilla en el día de hoy Ha estado difícil Hemos tenido un percancillo Pero no ha pasado nada ¿En el templo? En el templo la vamos a liar Tenemos bloques Tenemos un arquito muy rico Tenemos manzanas de oro Y las bolas de nieve también me molan Y el pico Y huevos ¡Madre mía! Tenemos de todo Y encima comida Vale, me gusta Hemos empezado con buen pie Vamos a echar un vistazo A ver cómo van los vecinos Y ojo Nos vamos a ir al asalto Por aquí directamente Me la juego rápidamente Puente de madera En plan Colegas ¿Verdad, amigo? Vale Se ha hecho un puente Y se ha ido a la isla De enfrente Armadura no tenemos mucho Así que Debería de ir cogiendo Poco a poco, chicos Nos vamos equipando Y vamos acechando A este señor Que la que nos espera Es esta ¡Hola, amigo! Estaba mirando a la puerta ¿Eh? ¡Eh, tío! Tengo dominio en los templos Ha estado tenso Pero ojo Este sí que ha soltado Bastante armadura Vale, me gusta Me gusta, me gusta Estoy equipándome, amigo Estoy equipándome Solo dame un segundito Y ahora os mato a todos Vale Tenemos más flechas Tenemos un poquito más de todo Eso me gusta ¿Cómo se la hemos liado ahí Entrando por un lateral, eh? Increíble Ha sido muy buena Y por ahí viene otro Por ahí viene uno Al fondo Y... No sé por qué Pero vamos a hacer La de la columna aquí Es una columna Y sirve para defender Me subo al tejado Y el tipo Bueno Me estás viendo, ¿verdad, amigo? No tenemos nada que esconder Va a ser una batalla limpia Sucia De diamante El tío tiene mucho diamante Mira, mira Estoy intentando hacer una columna No te dejaré, amigo No te dejaré Espera ¿Te montas ahí un fuerte Para cubrirte? ¿A que voy yo a por ti? Por el aire ¿Eso te parece una gran idea, amigo? A mí sí Quizás un poco loca Pero... ¡Ostras, ostras! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ey! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Tampoco contaba Con la inestimable ayuda De nuestra lavita Y nuestro gusto Exquisito por la cocina Vamos a intentar cocinarle Soy un tipo loquillo No sé dónde está, ¿eh? Ojo, vale, vale, vale Está intentando hacer algo por ahí Pues mira, lava en tu cara Lava en tu cara Se va a quemar Se va a quemar en algún momento Tío, tío ¿Te quemas o te mato? Una de tres ¡Venga! ¡A lo loco! ¡A lo loco, chicos! Vamos a ello Va a tope, ¿eh? ¡Guau! A tope de armadura Ahí va Bien, me gusta Me encantan los pantalones de diamante Que nos ha dejado Vale, ahí quedamos tres, chicos Esta partida sí que va bien Me ha gustado la columna para subir Me gusta, me gusta Os lo recomiendo, chicos Buena jugadita Tenemos a uno por ahí ¿Y quién falta? No, no somos dos Somos tres Bien, siempre Desde las alturas Se ve todo mejor Por si nos atacan Por la espalda o algo Así que, vale Los dos que quedan Están ahí enfrente Yo creo que soy El que mejor va equipado Así que Tenemos que aprovechar eso ¡Ostras! ¿Qué es eso, tío? ¿Un Jero Brin con los ojos rojos? Pero bueno Pero bueno, amigo ¿Qué problema tienes? ¿Por qué tienes los ojos tan rojos? Vamos a hacerle un puente En plan Para que note la presión ¿Estáis de acuerdo, chicos? ¿Verdad? Hay que meterles presión Y de hecho Vale, vale El del fondo me está mirando Ojo al de los ojos rojos No sé si nos podrá matar Pero mal rollo me da, ¿eh? Con los ojos rojos Y yo creo que voy a subir Por encima del templo Y voy a intentar hacerle el lío Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que no tenemos prisa No tenemos prisa, amigo Vale, que se pegan entre ellos Es nuestro momento Bien Esto ha sido guay Pero ahora Nos toca acabar con el último Hola, amigo ¿Te gusta la lava? Le cocinamos No, no, no El tío está huyendo de la lava Parece que lo está haciendo bien Pero no contaba con Nuestro increíble equipo Y nuestro ataque por sorpresa ¡Uhú! ¡Sí! Así se hace, amigo Madre mía, chicos Vaya increíble partida, ¿eh? La que hemos liado en el templo Columneando Matando Bueno, bueno, bueno Ha sido un verdadero caos, chicos Pero vamos a continuar Una partida más En el mapa de jungla Un mapa que me da mucho respeto Porque hay veces Hay veces que el mapa de la jungla Nos trata muy mal Ni siquiera nos deja cofres en la isla Y me parece a mí que... En serio ¿Va a ser una partida sin cofres? Me suena a mí Que hace tiempo Ganamos una partida En la jungla sin cofres O sea No lo sé Me suena, ¿eh? Me suena No tengo ni idea, chicos Pero espero que haya uno Uno ahí abajo, señora jungla Quiero rematar este gameplay de Skywars Y darlo todo en esta última partida Así que... ¡Uy! Mira ¡Uy! ¡Qué malo! Me encanta este cofre ¿Sabéis lo que os digo? Me encanta Fijaros mi cara de... Digo la verdad ¡Me encanta! Encima ha salido un fantasma de Steve por ahí Bien Este cofre ha sido como si no hubiera nada No Incluso peor Porque me ha dado como las esperanzas De que podría haber algo Y no Y no me ha salido nada Y aquí abajo no hay nada Obviamente Bien Tenemos nueve bloques de madera Ese es mi plan Y unos pantalones de oro Son de oro, baby No se venden en todas las tiendas Solo en las máscaras ¿Y a quién asaltamos? ¿Y cómo le vamos a matar? Porque... No tengo nada Hola, amigo Me gusta tu armadura ¿Todo bien por ahí? Ojo Que le tiran cosas Pues como me cae bien Porque se lo veo en la cara Voy a ir a por este ¿Verdad, amigo? Lo tiene, claro Nota la presión ya Voy a hacer unas escaleritas así leves Escaleritas leves Porque es que no tengo muchos bloques, amigo ¿Estás preparado para la batalla? ¡Me la juego! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a ello ¡Ostras! ¡Qué golpe he le dado! Lo bueno es que le he matado Lo malo es que no he conseguido nada nuevo Bien Tengo dos patatas Con dos patatas podemos dominar el mundo Y con madera a lo mejor podemos hacer puentes Así que voy a coger un poco Sí, ha sido un poco random esto Vale Yo no me esperaba darle tal golpe O sea, a veces, chicos No controlo No controlo a mi fuerza Esos increíbles impactos de espada ¡Wow! Han estado súper bien Venga, un bloquecito más Y lo tenemos Vale Listo para el asalto a la siguiente isla Pero es que por esas islas aún van mejor Mira ese tipo con una pechera de diamante El colega No digo nada Me meto en el agua así a remojo A ver si así me crecen objetos en los bolsillos O algo Y seguimos aquí con nuestras dos patatas Si es que me voy a morir de hambre Hasta de hambre me voy a morir No os digo nada ¿Y ese tipo qué? Solo tiene un ojo Parece que solo tiene un ojo No os digo nada Si tiene un ojo a lo mejor no calcula bien el 3D Y le podemos dar caña con nuestro legendario juego de pies Nunca se sabe lo que ocurrirá Pero el tío venía a saco, ¿eh? Mírale, mírale Solo tiene como un ojo Es un tipo extraño Y el tipo... A ver, no tiene tampoco mucha, mucha armadura Pero lleva una pechera Y esa pechera Da una protección increíble Vale Es el momento Me está mirando con su solo ojo Y me da un poco de mal rollo Pero vamos a esperar a que le ataquen por la espalda Ahí está Ahí está, amigo Bien jugado Y ahora te ataco yo a ti ¿Qué te parece, colega? ¿Qué te parece? Bien, eso ha estado bien Pero aún así nos hemos quedado sin armadura ¿Y quedamos dos? Lol, quedamos dos Muy bien Espero que... Ah, bueno El señor del fondo Que es Hulk Con gafas de sol Todo muy random, ¿verdad, chicos? Parece que no lleva armadura Bueno, al menos va a estar igualado ¡Ojo, mira! Que me han dado armadura y todo Vale La partida sin objetos, chicos De esas partidas míticas Y voy a estar comiendo patatas Porque no tengo nada más Creo que esto va a ser increíble Y Hulk Hulk tiene poderes Eso no vale O sea Te quiero decir Nos va a matar Nos va a matar Voy a morir a manos de Hulk Ya lo podré decir No es algo que haya dicho muchas veces Así que Vamos a ver porque Es que ojo Por ese lateral ¡Eh! Que el tío se va al centro Se está creyendo Que le voy a dejar ir al centro Se lo está creyendo Pero fuerte O sea, cree fuerte él Él lo cree fuerte Tengo ocho huevos Pero ojo Van a ir a por ti, Hulk No te voy a dejar Atravesar esa zona Aunque sea lo último que haga, amigo Aunque sea lo último que haga Con ocho huevos Y una bolita de nieve Te voy a tirar ¿Lo tienes claro, amigo? Vamos a dejarle que se confíe Espera, espera Vamos a hacer la del despistado ¡Niano, niano! Estoy talando madera Sí, sí Estoy talando madera ¡Estoy talando madera, Hulk! ¡Estoy talando madera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He matado a Hulk! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, chicos! Vaya partida es la de hoy, ¿eh? No os digo nada La verdad que me lo he pasado muy bien Y como siempre espero que hayáis disfrutado conmigo De estas increíbles partidas de Skywars Si es así y como siempre queréis mucho más No os olvidéis de dejar ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es傷 Sweet